de 34 mil millones en premios. Y ahora los invito a estar atentos al resultado de Cafeterito Noche. Gana el número 9, 5, 4, 2. Lo verificamos juntos. Ganador, el número 95, 42, 9, 5, 4, 2 es el resultado. Delegado, confirmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos. Felicidades. El saludo a los apostadores en Salento. Y recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.